Bueno, y ¿sabés qué también? ¿Quién habló? Esto tiene mucho misterio. A ver, a ver, a ver. A ti, Renato, se estuvo invitado al programa de... Lo parece. Pero antes de eso, Luli había escrito un tuit muy mixto. Raro, raro. Ojalá que lo dejen, ¿no? Que hable. Hay Luli en hablar. Que cuente la verdad. Que cuente la verdad. Perdón, contá toda la verdad que me hiciste ocultar a mí durante tiempo. No. Le decía Luli en la primera. Eso dijo. Era raro. Sí, sí, sí. Está escrito en Twitter. Y ya sabemos qué es esa verdad. ¿Ah, sí? Bueno, Rojo Lazada, que es el biógrafo de esta pareja. Ya lo sabía. Pero lo más lindo de todo eso, más allá... Es durísima. Es la nota que conseguimos con Martín Radrao. Ah, es imperdible. Habla de intensidad. Ahí estamos viendo el tuit. Lo podemos ver, Fabio. La intensidad del amor, de la pasión. Lo podemos poner a pleno si Fabi lo lee. Ahí está el tuit que escribió Luciana Salazar antes de que Martín Radrao fuera al programa de Luis Novaresio acá. Era el tuit sobre la promoción de nuevo. Claro. Ya había promo y Luciana le contestó a esa promoción. Muy rápida. Medio intimidatorio, ¿no? Sí, un día antes. A mí me sonó como, mirá, más vale que digas esto que nos pusimos de acuerdo que ibas a decir porque si no se arma. Pero cuando pasamos la nota, que de verdad es una de las mejores notas de Martín Radrao de los últimos años, vas a entender si eso es intimidatorio o no. Claro. ¿Por qué? Porque Martín está siempre atento a todo lo que dice Luciana. Está en una reunión en Estocolmo con el canciller y llama a Luciana y la tiene. ¿La tiene miedo? Le manda mensaje y la tiene. ¿La tiene miedo? Así que... La quiere mucho. La quiere mucho. Bueno, no dudo que fueron pareja durante, ¿cuántos? ¿Siete años? Digo, pero cuando Luciana escribe eso, ojalá que cuente toda la verdad que a mí me hizo ocultar. Sí. Espero que le den el espacio. Es casi una amenaza. Perfecto. Eso es lo que entendimos todos. Cuando yo te cuente cuál es esa verdad, te va a pasar como con Paloma Ford. Vas a decir, ah, mira, es otra la historia. De verdad, lo que estás contando es de verdad, Rojo, porque no hablamos antes. De verdad. De verdad, tengo toda la verdad de la historia y es mucho más fuerte lo que creemos. Igual puedo decir algo que quizás es adelantarme un poco. Yo después, cuando veo el tuit de agradecimiento de Luciana, gracias, Martín Redrado, gracias, no parece, porque al fin salió a la luna verdad, digo, wow, debe haber sido una cosa explosiva. Lo único que dijo es, es una gran mujer. No, se van a sorprender con la verdad. Ah, bueno, bueno. Y la dijo... ¿Y si había mensajes encriptados? Es mucho más fuerte de lo que pensaba. Pero dijo que hicieron terapia por la superación. Todos nos la perdimos. Habló también de lo del Banco Central, que le habían hecho causas judiciales y que ella lo había acompañado en ese momento, tendrá que ver con eso. Cuando fue el escándalo de Martín Redrado, separado del Banco Central, dijo que ella lo acompañó. Igual qué lindo sería que fueran, lo voy a decir muy entre comillas, y con respeto, normales, ¿no? Si tienen algo que decir, que lo digan, si tienen algo que recriminar al otro, que se lo recrimine. No, más que normal le diría Hernán Pérez. Todo encriptado, todo misterioso, son un plomo de parados, rojo. Por lo menos que sean claros. Por lo menos que el mensaje sea claro. Así no nos dejan la interpretación a nosotros para que después no nos desmientan. Bueno, eso vivimos. Eso es porque son susos. Eso vivimos. Somos interpretadores. Bueno, quieren saber que un poquitito solo, vamos a escuchar un adelanto de lo que dijo Martín Redrado a la salida del programa de Luis Novaresio, que tiene que ver con ella, con la intensa, con Lucena Salazar. Espero que le den el espacio para contar toda la verdad, que me pidió que ocultara todo este tiempo. Hablaría bien de él si lo hiciera. ¿Qué dijo? Necesitamos, necesito un tiempo. ¿Este que dice? La pasé mal y Luciana estaba al lado de mí. Volverno, ¿no? Me hubiese gustado tener un hijo con ella, pero no te alcanzó el tiempo. Hubo un momento, las cosas después no se dieron y bueno, a ver si las cosas pasan por algo, ¿no? La verdad que eso la pasó mal y pasó en momentos difíciles al lado mío y por eso yo la valoro más. ¿Así como es explosiva en la vida, a veces cuando se enoja también es explosiva? Es una mujer intensa.